...41, para los que están teniendo errores de presentación con ese bono, quiero hacerles unas aclaraciones. Por ahí, como saben, el bono, al ser un concepto que se liquida solamente en este mes, es no remunerativo, no lleva ningún tipo de aporte ni contribución, y además no debe ser tomado en cuenta para lo que es la remuneración 9. Muchos están teniendo errores de que por ahí AFIP está interpretando y les está acumulando ese bono para el cálculo, o bien ustedes están exportando el valor del bono dentro de la remuneración 9. Así que les voy a mostrar o explicar cómo tendría que ser la configuración para que no pase eso. En principio, si el valor que están exportando ustedes tiene el bono incluido, o sea, es mayor que el que interpreta AFIP, entonces tienen que verificar dentro del convenio que tienen en la solapa formatos y COS, van a ir a la remuneración imponible 9. Acá pueden tener dos posibles configuraciones. Si tienen seleccionados conceptos remunerativos y no remunerativos como se está viendo en pantalla, lo que tienen que hacer es asegurarse que el concepto del bono que liquidaron en el recibo no se encuentre seleccionado en la grilla. Si llega a estar el bono seleccionado, lo tienen que eliminar de la grilla y aceptar y volver a generar el TXT. Esto teniendo en cuenta que lo que están haciendo es exportar mal a ustedes, y que el valor que ustedes exportan es mayor. También puede ser que la remuneración 9 la tengan configurada de la siguiente manera. Con un concepto directamente de contribución LRT, y lo tengan así. Si en la remuneración 9 del convenio lo tienen configurado como lo estoy mostrando acá en pantalla, lo que van a hacer es ir a la solapa conceptos, buscar el concepto de contribución LRT, presionan clic derecho modificar, y en la solapa valor unitario, donde ven los conceptos indemnizatorios, y redondeo, agregan el concepto del bono. Clic derecho seleccionar, buscan dentro de lo no remunerativo el bono, y lo agregan en esta pantalla. Eso lo que va a hacer es no tomar en cuenta este concepto para la exportación, y recuerden que tenerlo configurado de esta manera, la 9 con el concepto de contribución, después de hacer este cambio que les mostré recién, van a tener que reliquidar los recibos de sueldo, donde se liquida el bono, y después recién volver a exportar. Eso, como les decía, si es que lo que están exportando ustedes, incorpora el valor del bono. Ahora, si es AFIP el que está determinando, de más, es decir, toman la determinación, el importe de ese bono, lo que tienen que hacer es, ir dentro de la página de AFIP, en la parte de conceptos, y a donde dice ver conceptos, buscan el concepto del bono, van a tener que buscarlo por el código que salió liquidado en el recibo, lo van a editar, y le van a quitar el tilde donde dice LRT. Si no les permite cambiar ese tilde, lo que van a hacer es ir a la solapa de liquidación, y de DJJ dentro de AFIP, eliminan la liquidación, vuelven a conceptos ver conceptos, y ahí les va a permitir editar ese concepto, y quitar el tilde. Una vez que quiten ese tilde, vuelven a crear la liquidación, y suben el TXT que ya tenían generado. Teniendo esas dos configuraciones, chequeando eso, deberían de poder subir el bono sin ningún problema. Otra cosa que les puede llegar a pedir, cuando están tratando de importar, si importan el bono, si lo liquidaron en un recibo aparte, es que se informen cantidad de días u horas trabajadas en la liquidación. En este caso, lo que ustedes tendrían que hacer, esto es solamente para aquellos que liquidaron el bono en recibo aparte, en la solapa Formatos y COS, buscan la línea Cantidad de Días Trabajados, presionan clic derecho a modificar, y en la grilla de abajo, seleccionan el concepto del bono no remunerativo. Aceptan y vuelvan a generar el TXT. Con eso estarían contemplados todos los casos, más o menos, que les pueden llegar a dar de errores en la presentación de este bono específico. Gracias.